Toluca es infinitamente superior al Chicago. El otro equipo, Chicago, es muy malo, pero sí quiere ganarles. Es como los perritos, ¿no? De los cinco que quedaban. Entonces, Toluca aprende de Chivas, aprende de Pumas, aprende de Rayados. Aquí estamos en las predicciones del fútbol mexicano, en Vamos Deportes, el mejor canal de predicciones de YouTube. Gracias a ustedes por su suscripción, por su campanita, por su like, por dejarnos sus mensajes. Estamos con la Leagues Cup, un torneo que ha dominado la MLS desde el año pasado. Este año no ha cambiado nada. De suerte, para los que organizaron estos sorteos, que seguramente son todos random y no hay mano negra, para nada, Toluca se enfrenta a Chicago, uno de los mejores equipos de la Liga MX contra uno de los peores de la MLS. Ya hemos tenido enfrentamientos así en esta Leagues Cup y ha ganado la MLS. O sea que yo creería que es una diferencia importante y que Toluca es súper favorito, a pesar de ser el equipo visitante, obviamente, porque todos los partidos se juegan acá, en Estados Unidos. Pero no puede caer Toluca ante Chicago, ¿no? No debería, mi tigre. Ya no sé ni qué decir, pero te saludo con todo gusto. Ya este Chicago ya no es el de Coutinho Blanco, ni el de Wayne Rooney, ya esas épocas ya pasaron, ¿no? Este Chicago es el penúltimo de la conferencia este, y esos son los blasones para decir Toluca es favorito contra este equipo, es un equipo malísimo. También era San José, también era Austin, también hay varios, hay varios muy malos, pero todos han salido triunfando. Sí, sí, sí. Shaquiri ni siquiera ha regresado de la Eurocopa al Chicago, ¿no? Usted sigue en la fiesta. Él dijo que la Eurocopa acababa después de los Olímpicos, y nadie checó que si era verdad o no, y él regresará a mediados de agosto o septiembre. Tan inocentes mis directivos de Chicago y siguen esperando a Shaquiri, hay un chavillo por ahí, Brian Gutiérrez, de 21 años, que ha sido lo mejor que ha tenido el Chicago en esta temporada, pero tigre, es que parecería cantaleta, ¿no? De cada predicción, Toluca es infinitamente superior al Chicago, es que Toluca, ya vimos que con la presencia, ¿no? Que tenemos estos jugadores de la Liga MX que creen que con la presencia se juega y se gana, así nada más. No, si Toluca juega a competir, a buscar, a como del lugar, a tener hambre de ganarte, creo que eso le ha faltado mucho a los futbolistas de la Liga MX. Si Toluca juega con esa hambre de ganar en este Leagues Cup, no tendría que tener ningún problema para sacar los tres puntos, ¿no? 100%, y de una vez les digo, Diablos Rojos, y nos están viendo en esta predicción, como todos los que nos siguen, el otro equipo, Chicago, es muy malo, pero sí quiere ganarles. Eso, entiéndalo, entiéndalo de ahí, nada más. Ya con eso, creo que es suficiente para que Toluca salga, juegue al 100%, o cerca del 100%, y ganes tranquilamente. Porque si empiezan a pasar la pelotita y a decir, ah, mira, esto es otro partido amistoso contra los equipos malos, porque toda la prensa nos dice que la MLS es malísima, que no hay jugadores importantes, que son jugadores amateurs, que son todos chavitos, que es pura mercadotecnia la MLS. Si te crees eso, Toluca, te van a meter goles y te van a ganar, como le han ganado a todos. Entonces, Toluca, te muestran que son un equipo competitivo en la Liga MX, que son un equipo que buscan el campeonato de la Liga MX, y que también quieren hacer un buen papel en la Leagues Cup. Estos equipos le pueden ganar a cualquier equipo de la Liga MX. Entonces, Toluca, aprende de Chivas, aprende de Pumas, aprende de Rayados, y preséntense, preséntense a jugar y demuéstrenos que son un equipo experimentado, con buenos jugadores, con juventud, con muchos goles, porque meten muchos goles en la Liga MX, pues métanle muchos goles a lo que se dice que es malísimo en la MLS en la defensa. Entonces, métanle muchos goles a estos equipos malos. Entonces, decíamos al inicio de estas proyecciones de la Liga MX, hay seis, cinco equipos de la Liga MX, aunque hay como tres. Es como los perritos, ¿no? De los cinco que quedaban, de los cuatro que quedaban, Toluca tiene que ser uno de esos, ¿no? De los que saca la cara, de los que tiene que estar ahí en los primeros lugares. Antes de que grabáramos esta predicción, no hemos visto a Cruz Azul jugar en esta Leagues Cup, no hemos visto obviamente a América, porque está ya en la siguiente fase, no hemos visto a Tigres, y no hemos visto a Toluca. Esos son los cuatro que quedan, que creo pueden, porque Monterrey y Pumas ya uno de ellos se va a eliminar por sus burradas, porque ya le dieron el pase a Austin. Entonces, Toluca, levanta la mano y quédate ahí. Y vemos el roster de Toluca, Tigre, el equipo, el titular de Renato Paiva, y creo que al final de cuentas, bueno, está Wolpi, está Gallardo, está Alexis, está Paulinho, que ha tenido una maravillosa temporada, está Maximiliano Araujo, tienes un equipo completísimo. La corazonada está, que creo que después de que vieron a los demás equipos, tienen que saber a qué van a jugar cada partido, desde el minuto uno hasta el noventa. Para mí Toluca lo gana, creo que se va a dar cuenta de eso, es mejor equipo, y ese es el tema principal, que sean mejores profesionales, y creo que será un buen partagüas. Yo tanto como Cruz Azul, como Toluca, y espero que América, creo que van a ser de los tres equipos, Tigres no tanto, porque creo que los temas internos van a seguir por ahí. Realmente creo que Toluca es mucho mejor equipo que Chicago, y lo va a demostrar en este primer partido para los Diablos Rojos en la League Cup, en su segunda edición, donde la MLS sigue dominando prácticamente todos los partidos que se han jugado. Chucho, ahí está, los dos nos vamos con un triunfo de Toluca, seguimos confiando a ciegas, aunque molestos, de la Liga MX. Pero, uff, cómo nos están haciendo dudar. Amigos, dejen su predicción, suscríbanse, like, campanita, para que cada vez que hablemos de la League Cup, esperemos más tiempo. Bueno amigos, gracias, los dos nos vamos con Toluca, dejen su comentario, su predicción, y nos vemos en la siguiente predicción, aquí en Vamos Deportes, el mejor canal de predicciones de YouTube del fútbol mexicano.